a la verdad que le gusta el tipo lo tenemos allá backstage allá en los camerinos cambiándose maquillándose poniéndose tratando de ponerse bonito saca la baila aquí tenemos el café mío el café de bar y guachi el café de carlito y el vasito de medina el dibujito de medina no lo he visto una bolita está rebajando ese café de medina pero eso tiene como que como que doble sentido café de medina sí porque la rebajado está rebajando los cachetes de los cachetes se están cayendo ahora ahora mismo estaba es una nariz no sabe no sea mal pensado yo no le he dicho buenos días puerto rico buenos días mundo sácalo a bailar le diste gracias a dios en el día de hoy está a tiempo a tiempo verá este semana de acción de gracias que debe ser todos los días a caramba gracias por dármelo por la acción de gracias y gracias por darme pues mira tengo una reunión familiar en atlanta la cuerda que todavía la semana pasada por la familia de mi compañera de vida muero por estar allí me muero por estar en aparentemente me compraron pasaje a mí nos llevamos a mi mamá lo que implica que tiene que pasear la que ayer estábamos comprando nuestros cositas de invierno pero también sé que va a ser frío más el viaje de verano que también debe ser estar fresco cuando vaya para el mar eso sí esta va a ser mi semana de acción de gracias con la familia negro que está pasando en la gente está llamando que supuestamente ahí están llamando a muchos sitios para las órdenes de esas divin y ya todo el mundo está soldado o sea no 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 soldado soldado sold out cuando vayan a hacer la orden en la orden familiar escoge si quieres lechón o pollo lo pone o pavo lo ponen en la en las notas quiero la orden con pavo con ensalada de papas con coditos este con tres pasitos o sea tenemos de todo no 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 pero que puede que hacer la orden sin ningún tipo de problema en miércoles tengo un poquito de envidia y voy a ver los atlanta hox contra los sacramentos de un balcón en frío en atlanta bueno salgo a las 6 de la mañana a la hora de la estulia de votarlo en el airport o ya abordados mañana mañana de vacaciones de vacaciones te pregunto cuál es tu plan de acción de gracias porque vas a pasarlo aquí en el negocio pero que nada vale gracias como todos los días que yo me encargo ustedes lo saben que son responsables de que son los este testigos de que siempre hay que darle gracias a dios saca la baila no va en picada lo que pasa es que yo hice esto para sacar a carlito del vídeo ahora se ve gracias a la gracia y obviamente trabajar para ti trabajar para ti para que tú pases un día espectacular con la mejor comida del mundo y carlito que va a ser gracias voy a venir un ratito para aquí y después voy para casa de mi madre muy bien muy bien quiere ganarse el pavo eso está bien las tres libritas de pavo que se va a llevar entra muy bien muy bien mensaje positivo carlito este yo tengo yo tengo no 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 vamos a pasarle eso al huachi porque huachi hace tiempo que no hice uno de esos pero oye de medio minuto huachi de medio minuto no de tres horas damas y caballeros cuando a usted no le agrade algo cuando a usted no le guste algo de este mundo de esta vida de su entorno trate de cambiarlo trate de cambiarlo si por casualidad de la vida eso eso que usted quiere cambiar está fuera de su control y no lo puede cambiar que sucede más de lo que quisiéramos verdad porque no podemos controlarlo ni cambiarlo todo pues entonces cambie su manera de pensar respecto a eso que a usted no le agrada y busquen lo positivo busquen lo positivo busquen lo positivo ya sea en el tránsito no me gusta el tapón pues mire busquen lo positivo busquen lo pequeño a lo mejor hay una ruta que usted lo distrae o lo salva de un accidente en el tránsito pero carlito es tipo brillante eso nada es cuestión de más que un mensaje positivo eso es como un consejo eso es un consejo un consejo de de vida para que tú la pases bien cambie si porque eso es lo que pasa cogemos luchas que no nos corresponden o luchas que lo que hacen es que terminan amargándole a usted el día verdad con cosas que usted no tiene el control that's it es un cafecito en la mañana ok no hay nada o sea no hay nada mejor que primero levantarte con el aroma del café darte un buen una buena tacita de café y de la tosia sienta dicen que es bueno para el corazón es bueno hasta psicológicamente es bueno tener una tertulia con nosotros pasarla bien tú mismo proponerte que vas a tener el mejor día de tu vida ok y eso lo vas a hacer todos los días todos los días primero que nada le vas a decir gracias a dios te tomas tu tacita de café y te vas a proponer que vas a tener el mejor día de tu vida aunque se te vació una goma como quiera vas a tener el mejor día de tu vida porque esa goma se te vació y eso fue con el fin de que tú no llegara a un sitio x y en tal momento porque te iba a pasar algo y oye gracias a que esa goma se te vació tú tienes vida así que todo está desde el punto de vista que tú lo mires así que mente positiva eso es lo que hay eso es lo que hay lo único en esta vida que es bien difícil de corregir es tener la cara y el cuerpo de cuerpo por lo demás todo se puede trabajar nos vemos